Estilo defensivo, aguantar, esperar, el viejo y confiable autobús más o menos. Perú ya tiene una alineación preparada para lo que será el partido contra Alemania, pero ¿será esta la alineación indicada? Este es el último equipo que sacó Reynoso en la última práctica, ya están todos casi preparados para el partido. Y hay una muy mala noticia, la Padula no va a ser titular. No porque Ruidías haya marcado 80 goles en los entrenamientos, sino porque la Padula todavía está un poquito lesionado. Y no quieren arriesgarlo, no vaya a ser que le termine pasando algo. Eso sí, es muy probable que sí vaya a jugar el partido, pero en el segundo tiempo, ya como un cambio. El resto, con excepción de que Cueva no está, es un equipo que nunca antes hemos utilizado. El equipo es este, un 5-2-3. Algunos lo están queriendo vender como un 3-4-3, pero eso es mentira. Esta es una línea de 5 defensas de toda la vida. ¿O ustedes creen que Perú sería capaz de salir contra Alemania con una alineación súper ofensiva de solamente 3 defensas? Obviamente no tiene sentido. Esto es lo que se conoce como la vieja, clásica y confiable estrategia de defenderse. De poner el autobús Soyuz en todo el arco de Galese. Si se dan cuenta, de hecho, pueden contar a 8 jugadores detrás de la mitad del campo. 5 defensores, 2 mediocentros y el arquero. Dejando solamente a 3 futbolistas peruanos, digamos, en plan de ataque. O sea, una alineación netamente para aguantar al rival, para que no te goleen, para salir de contra y no para proponer. Lo cual seguramente es lo más lógico. No quiero decir yo que Perú tendría que salir contra Alemania a disputarle la posesión del balón, tú a tú, uno contra uno y que gane el que haga más goles. Si hacemos eso, seguramente nos van a marcar 7. Porque así es la diferencia de nivel individual de un equipo y otro. Este tipo de partidos se tienen que jugar de manera más inteligente. El único problema que yo veo aquí es que esta es una alineación que Perú nunca antes ha probado. Y tal vez un partido contra Alemania, si bien es amistoso, es uno de los momentos más difíciles como para intentar hacer un experimento como este. Aún así, Reynoso puede decir que tiene excusas para sacar un equipo defensivo. Su mejor jugador, Christian Cueva, no está convocado. Uno de los futbolistas más desequilibrantes de Perú tampoco está, que es Brian Reina. La padula no va a ser titular y para colmo, Alexander Callens, el mejor defensa de Perú, está lesionado. Si nos vemos de esta manera, podríamos decir que es perfectamente entendible que no se quiera arriesgar. Claro, el problemita está en que esta alineación, como les dije, nunca la hemos intentado. No sabemos si funciona o si no funciona. Hay quienes defienden que Perú siempre tuvo que haber jugado así, a lo defensivo. Incluso desde las épocas de Marcarian, que Perú tenía que jugar como equipo chico, con miedo al rival, bien escondidito atrás y esperando para salir de contra. Durante la etapa de Gareca se intentó algo diferente. Perú no era un equipo que te saliera a disputarle la posesión de balón a todos los rivales. Habían partidos donde Gareca también ratoneaba, por si acaso, como contra Colombia en Colombia. Pero sí es cierto que esa no era la tendencia. Aquí vamos a ver cómo arma Reynoso un equipo defensivo. Porque lo más importante de un equipo defensivo es, obviamente, evitar que te hagan goles y ser lo suficientemente rápido y directo para atacar de contra al rival. Este es el equipo jugador por jugador. En el arco va a estar Galece, que es el arquero titular de Perú. Ahí no hay nada que reclamar. Los tres defensas son Zambrano, que va a estar jugando por el medio seguro. Araujo, un poquito más hacia la derecha. Tomando ya un poco su experiencia de que ha jugado como lateral derecho. Va a estar muy pegado a Advíncula. Y Santa María, que lo están poniendo como el stopper por izquierda. Yo, la verdad, no pondría en Santa María. Yo pondría a Bram, pero para Reynoso, Santa María debe ser mejor. Eso sí, un poquito de miedo me da pensar en la idea de que Santa María va a defender contra Alemania. Y los laterales. Marcos López a la izquierda y Advíncula a la derecha. Que más que laterales, vendrían a ser una especie de carrileros. Que van a tener que hacer un desgaste físico tremendo durante todo el partido. Subir y bajar todo el tiempo. Porque son futbolistas físicos. Por eso, no debería ir Trauco de titular. Porque Trauco no es un jugador que te haga lida y vuelta tan fácil. Marcos López sí. Y Advíncula es prácticamente Marcos López, pero más experimentado y por derecha. Porque cuando tú juegas con una línea de 5 defensas, estás sacrificando a un jugador de ataque. Y más o menos para intentar compensar eso, necesitas que los laterales suban mucho para atacar. Pero que también nunca descuiden su espalda al momento de defender. Es por eso que aquí, muchos entrenadores prefieren utilizar a veces laterales más que todo rápidos y físicos. Que no les cueste tanto hacer el regreso para defender. Seguramente por eso tampoco está convocado Corso. Él no es un lateral muy veloz. En el medio campo son los dos que ya nos hemos acostumbrado a que van a ser el medio campo titular de Perú de aquí. Hasta que Reynoso ya no sea entrenador de la selección. Renato Tapia y Aquino. Tapia contención. Aquino también jugador de contención. Y aquí completamos el círculo defensivo. Los 8 jugadores netamente para aguantar Alemania. El bloque de atrás. Tapia y Aquino son dos futbolistas especializados en la recuperación de balón. En la presión. En meter faltas también. Y un poquito, no tanto, en la creación de juegos. Sobre todo Aquino. Él es un poquito más mixto. Y Tapia que a veces es ese tipo de mediocampista que pisa el área de sorpresa. O sube para meter cabezazos. Pero no son jugadores creadores de juego. No son Jotun. Es por eso que Reynoso está planteando aquí un equipo que más que crear juego. Va a intentar destruir el juego de Alemania. Incomodarlos y aprovechar la contra con estos tres jugadores. André Carrillo a la derecha como extremo. Canchita González que va a arrancar seguro como una especie de falso extremo izquierdo. Muy parecido a la posición de Cueva. De hecho está reemplazando directamente a Cueva. Va a tener su misma labor de ser el enganche y al mismo tiempo un futbolista que rompa de la izquierda hacia el medio. Todos aquí saben que a Canchita González tú lo puedes poner a jugar de lo que sea. Y él siempre va a aceptar. Si se te cae Cueva lo puedes poner de cueva. Si se te cae un extremo el juega de extremo. Si se te cae un mediocentro el juega de mediocentro. Puede que no lo haga 10 puntos pero al menos intenta cumplir. Seguramente por eso siempre lo han convocado a la selección. Es un multiusos. Y el 9 contra Alemania. Rui Díaz. Es obvio que si la Padula estuviera disponible al 100% la Padula sería el titular. Él es el 9 de Perú. Y eso no se va a cambiar. Rui Díaz no va a banquear a la Padula. Eso pueden tenerlo todos por seguro. No hay competencia entre los dos. Lo que ha demostrado la Padula con la selección está años luz por delante de Rui Díaz. Pero todos conocemos el gusto personal que Reynoso tiene por este jugador. Tiene una confianza puesta en él casi al mismo nivel que la que tiene Nandy Polo. Incluso lo ha puesto como reemplazo de la Padula cuando el que venía haciendo más goles con la selección era Valera. Según la meritocracia Valera tendría que ser el 9 suplente pero Reynoso prefiere tener a Rui Díaz. Algunos dirán, no, Rui Díaz es un jugador físico cero. Es un futbolista bastante chiquito. ¿Qué va a hacer él contra los centrales alemanes? Y es que yo creo que el juego de Perú no está centrado en ir al duelo físico. Sería sabotearse a sí mismo pedirle a Rui Díaz que vaya a chocar con los centrales alemanes. No sale de ahí, no lo vamos a ver en todo el partido. Si ya la Padula sufre los duelos físicos contra alguno defensas, imagínate lo que le pasaría a Rui Díaz. Rui Díaz es un delantero que lo están poniendo aquí única y exclusivamente para jugar de contra. Para escapar de la marca de los defensas del otro equipo y salir con espacios. Rui Díaz en espacios reducidos contra un equipo como Alemania no hace nada. No hacía nada también contra equipos mucho más débiles en las eliminatorias, mucho menos lo hará aquí. Aunque sí podríamos decir, recuerdan, en el partido que jugamos contra Alemania en el 2018, en esa alineación, el delantero titular también fue Rui Díaz. Y la labor que él tuvo en ese partido no era la de un delantero de área, eso sería un sinsentido. Sino que se portó más como una especie de falso delantero, un futbolista que retrocedía mucho para jugar con los mediocampistas y también para presionar. Yo creo que esa es la mejor labor que Rui Díaz podría tener aquí. No para ser el referente, no para ser el puntal de ataque del equipo, sino para ser un jugador de trabajo. Que corra, que se mueva, que defienda y que abra espacios para los otros, sobre todo para Carrillo. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que el mejor jugador de Perú sobre la cancha, sin cueva y sin la padula, es Carrillo. Sin contar a Galese, claro, que en este partido ya les digo que va a ser importantísimo para que Perú pueda salir vivo del estadio de Alemania. Ya con la alineación explicada, el estilo de juego se cae de maduro. Perú va a salir a aguantar Alemania, a no tener el balón, a intentar recuperarlo más bien. A incomodar al rival, a provocar que cometan errores y salir de contra. Ese es el negocio de Perú, ese es el plan de Reynoso y es un plan bastante clásico, bastante básico también. Pero si lo aplicas bien, puede ser bastante efectivo. Es el plan que utilizó, por ejemplo, Japón en el Mundial. Le dieron más el balón a Alemania porque sabían que los alemanes no podían pasar su defensa. Y cuando tuvieron la oportunidad, salían de contra y les ganaron el partido. Claro, Perú no es la selección de Japón, ni siquiera tenemos jugadores del mismo nivel. Para empezar, Japón es una selección mundialista. Pero el plan de juego yo creo que tendría que ser algo parecido. Además, tenemos que recordar que una alineación como esta tampoco es fija, por mucho que parezca que sí lo es. Sobre todo cuando tienes una línea de 5. Dependiendo cómo avance el partido, tienes jugadores en la banca para hacer cambios. Por ejemplo, yo estoy totalmente seguro de que si Alemania empieza a ganar y Reynoso quiere remontarlo, va a meter a Flores y va a meter a Valera, un jugador de área y un jugador para la banda izquierda más fijo. Y seguramente sacará un defensa central. Aunque aquí tendríamos que conocer cuál es la prioridad de Reynoso. Yo creo que con esta alineación, su prioridad claramente es el resultado. Todos sabemos que el gran favorito del partido es Alemania y el que tiene la mayor probabilidad de ganar son ellos. Con una alineación así, lo que haces también es dar el mensaje de que aceptas tu posición de equipo inferior al rival. Sabes que no le puedes pelear, no le puedes competir de tú a tú. Perú lo pudo hacer en el 2018, más o menos. Aunque en ese momento, Perú también fue un equipo que regaló la posesión del balón al rival. Aunque no lo hicimos con un autobús, lo hicimos con una defensa de 4. Pero no significa que por más defensas que tú tengas, vas a defender mejor. Al contrario, hay equipos que incluso metiendo más defensores hasta defienden peor. Eso no lo define todo. La intención de Reynoso, yo creo que es clara. ¿Los jugadores podrán adoptar este sistema de juego que no es que esté demasiado trabajado con la selección? Lo veremos. ¿Funcionará? Lo más probable es que no. Vamos a ser sinceros. Lo más probable es que Perú pierda el partido. Pero la importancia aquí está en cómo se juega. Y si pierdes, ¿cómo lo pierdes? Si eres capaz de competir y si demuestras que puede ser un bloque sólido en defensa. Esa es también una de las grandes fallas que tiene la selección. Defensivamente, siempre hemos dejado mucho que desear contra rivales fuertes. Así que, ¿será esto lo que necesitamos? ¿Será este el camino para empezar a defender mejor?